¡Vamos! Doctor Arnoldo Alemán visita comarcas de Masaya. Con el objetivo de escuchar las principales demandas de las comunidades, el candidato presidencial de la Alianza PLC, Doctor Arnoldo Alemán, realizó un recorrido por diversas comarcas de los municipios del departamento de Masaya. La primera comarca visitada fue Veracruz, ubicada a unos 14 kilómetros de Managua, en el municipio de Nindirí. Aquí, en una concentración, el presidente del Partido Conservador destacó la importancia de la unidad de la familia libero-conservadora. Nosotros, los conservadores, nos sentimos halagados y honrados de estar en esta alianza con el Partido Liberal Constitucionalista. Creemos que, después de un montón de años, desde 1857, Doctor, 56, los liberales y conservadores no habíamos estado juntos, sino que hasta hoy. Hoy nos volvemos a unir. El Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Conservador son dos instituciones históricas, las únicas que hemos gobernado Nicaragua en toda su historia, excepto por estos últimos años del nuevo filibusterismo en el FSLN. Y nos volvemos a unir para enfrentar a esa dictadura que se quiere imponer en Nicaragua. Asimismo, destacó que los libero-conservadores unidos son la opción democrática más fuerte en Nicaragua. Liberales y conservadores unidos somos la opción de oposición democrática más fuerte que existe en el país. No hay otra. El mejor candidato para la presidencia es Arnoldo Alemán. No hay otro. El doctor Alemán, en su discurso, recalcó la importancia de las comarcas, sus necesidades y de cómo el Partido Liberal se ha fundamentado en dos pilares, la mujer y la juventud, sectores que son los más afectados por el desempleo, la falta de educación y salud en el país. Mujeres, en nuestro programa de gobierno va el proyecto de salud comunitario a las comarcas y no que se quede allá en las ciudades, en donde edifiquemos hospitales y puedan ser atendidos en su mamografía y no ir a perder días y semanas allá en Berta Calderón. Al finalizar la concentración en Veracruz, el candidato presidencial se dirigió a la ciudad de Masaya, en donde se reunió con jóvenes, los cuales reafirmaron una vez más su apoyo para que llegue a la presidencia. Arnoldo, también en su programa de gobierno, ofrece a la juventud la mitad de ese millón de empleos para que trabajemos y tengamos una vida digna, trabajos y podamos apoyar e impulsar a nuestros padres. Por su parte, el doctor Alemán agradeció el apoyo de los jóvenes y le recordó una vez más que Nicaragua los necesita. Joven, tú que tenés un sueño, una idea, una ilusión, vení. Así como hoy te brindamos el que después de estas palabras le van a entregar un cupón sin ningún condicionamiento para que el 11 de octubre pueda, el que tenga la suerte en esa lotería del 11 de octubre, sacarse el carro, que lo pueda manejar. El único requisito es tener tu cédula y poder manejar para que no vaya a ocasionar un accidente. Pero eso ya será circunstancia o coyuntura de que se vaya a llevar eso. Después de sus palabras, el doctor Arnoldo Alemán hizo entrega a los jóvenes de cupones que le permiten participar en la grandiosa rifa de un carro Chevrolet, denominada Joven Arnoldo Te Regala Tu Primer Carro. Para culminar con el recorrido por algunas comarcas de Masaya, el doctor Alemán visitó la comarca El Arenal, en el municipio de Mazatepe. Aquí, el adoquinamiento del corredor turístico que comprende las comunidades de Venecia, Pochote, El Ocotal, Arenal, La Concha, La Sabanita y El Crucero, fue la principal demanda de los pobladores. Doctor Alemán, en nombre de estas comunidades quiero hacerle petición, como pudo observar, nuestros caminos están en mal estado y necesitamos su apoyo para el adoquinamiento del corredor turístico, que en su gobierno pasado fue aprobado. Lastimosamente otro gobierno lo vetó, pero creemos que usted es un hombre de progreso y que ganará las próximas elecciones para hacer realidad este corredor turístico. Ante las más de 600 personas presentes en el mitin, el candidato del Millón de Empleos se comprometió a cumplir con la reparación de esas vías de acceso. Pero aquí no tienen ahora para decirles a Jerónima y a todos y cada uno de ustedes, hay que hacer ese recorrido, pero este es su amigo que ha andado por toda Nicaragua y conoce sus 153 municipios. Así como ahora le puedo decir a Jerónima que es cierto, que no voy a continuar las rampas ni esos pedacitos de adoquinado, sino que tenés por seguridad que allá donde dejamos la pavimentada para bajar a la laguna de Masaya, Venecia, va a llegar aquí a tu comunidad porque aquí se me ha robado el corazón todos ustedes. Una vez estando en la presidencia, el doctor Alemán hará realidad el corredor turístico, ya que así la ciudadanía de esas comarcas tendrán más facilidad para trasladarse a otras comunidades vecinas, con el objetivo de realizar diversas actividades. Asimismo, la recorrida de la presidencia,